¡Ah! ¡El aire libre! ¡No hay nada como eso! Esto está tomando una eternidad. ¡Pronto oscurecerá! ¡Wendy, vamos! ¡Apresúrate! ¡Ve más despacio! Así que esto es la naturaleza, ¿ah? ¡Es aburrido! Este bosque no está hecho para estos tacones. Mis zapatos se van a arruinar. Ni siquiera puedo caminar en línea recta. ¡Oh, gracias! ¡Ah! ¡Está vacío! ¿Qué? Estoy empezando a arrepentirme de esto. ¡Mira, tengo sandía! ¿Has estado cargando eso todo el día? ¡Oh, no! No tengo un cuchillo. ¿Cómo se supone que la cortemos? Tal vez pueda usar este palillo. Lo clavaré en la sandía. Entonces le daré un golpe. ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Mmm! ¡Esto se ve bien! ¡Sabe genial! Vamos, Wendy. Tenemos que seguir moviéndonos. ¡No más! ¡Necesito un descanso! ¡No estoy diseñada para caminar! ¡Por favor, para! ¡No puedo más! Ok, está bien. Este parece un buen lugar. ¡Oh! ¡Este lugar también es bueno! ¡Listo! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Siéntate! ¡Relájate! ¿Estás bromeando? Oye, tú eres la que quería parar. ¡Odio estar al aire libre! ¡No! ¡No puedo arruinar mi atuendo! ¡Oh, ya sé! ¡Descansaré debajo de esta gran cosa de madera! ¡Mmm! ¡Está un poco sucio! ¡Ajá! ¡Esto servirá! ¡Listo! ¡Puedo sentarme en este pañuelo! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Me siento tan relajada! ¡Ay! ¡Mosquito estúpido! ¡Oh! ¡Esto es molesto! ¿Qué es todo este ruido? ¡Silencio! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Mmm! ¡Esto es cómodo! ¿Mmm? ¿Eso es una araña? ¡Es una araña y me miró! ¡Pero qué! ¡Te mostraré! ¡Toma esto! ¡Basta! ¡Oye! Se supone que la naturaleza es pacífica. ¡La araña empezó! ¡Sé lo que tengo que hacer! Pondré este papel plastificado alrededor de los árboles. Estoy empezando a marearme. Ok, ahora sobre ese árbol. Haré unas capas. Tengo que asegurarme de que quede firme. Haré un triángulo con el papel plastificado. Debo seguir. Tiene que ser fuerte. Ahora puedo enrollar el papel plastificado sobre la parte superior. ¡Ya! ¡Todo listo! ¡Mi propio refugio! ¡Mejor lo pruebo! ¿Qué está haciendo Wendy ahora? ¡Hola Jennifer! ¿Celosa? Yo sé que sí. No puedo creer que te hayas esforzado tanto. ¡Oh! ¡Hay tanta luz! ¿Cómo se supone que duerma ahora? ¡Necesito un poco de sombra! ¡Esa tienda servirá! ¿Wendy? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡La dejaré en paz! Necesito este colchón de aire de todos modos. Cambiaré la carpa del lugar. ¡Será perfecto! ¿Qué pasó con el colchón? ¡Esto va a ser muy divertido! ¡No! ¡Alto! Estaba usando esto. ¡Es mío! ¡Vaya! Tienes que hacer más ejercicio. ¡Dámelo! No estoy haciendo nada. ¡Ese es todo! ¡Estás bromeando, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Estoy bromeando! ¿Está bien? Espera un minuto. Volveré enseguida. Dejaré el colchón aquí mismo. Luego colocaré la carpa encima. Esto debería mantenerla feliz. ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Esto es genial! Ahora ambas podemos usar el colchón. ¡Esto sí es vida! Espera, no hay icebergs. ¿Aquí? ¿Verdad? Por supuesto que no. Solo disfrútalo. ¡Oye, no seas mala! ¡Oh, el agua está preciosa! Ah, ¿sabes? La naturaleza no es tan mala. De hecho, me estoy divirtiendo. Mmm. No puedo caminar sobre esto descalza. Me pondré mis chancletas. Eso ayudará. Me alegro de haberlas traído. ¡Ay! ¡Auch! ¡Ups! Esto no funciona. ¡Jennifer! ¿Wendy? ¿Qué pasa? Tienes que ayudarme. ¿Está bien? Nunca puedo hacer nada. ¿Qué pasa? Son mis pies. Me duelen. Ok, intentaré pensar en algo. Podría cargarte. Oh, eres más pesada de lo que parece. Eso no va a funcionar. Necesitamos un plan B. Oh, ya sé. Quítate las chanclas. Oh, ok. Las necesito. Mira esto. Quitaré las correas de las chanclas. Ahora necesito una pistola de pegamento. Aplicaré una fina capa a lo largo del borde de la chancla. La haré por todo el borde. Luego colocaré otra chancla encima. Haré varias capas. Luego agregaré las correas a la de arriba de todo. Tus pies estarán a salvo. Pruébatelas. ¡Wow! Son tan elegantes. No puedo esperar para usarlas. ¡Uh! Me siento tan alta. Y mis pies están lejos del suelo. Mmm. Tal vez debería venderlas. Oh, eso es lindo. ¿Puedes dejar de hacer eso? Es bastante molesto. Solo sigue caminando. Porque sí me veo linda. ¿Ah? Oh, oh. ¡Una abeja! ¡Shut! ¡Aléjate de mí! Me siento tan conectada con la naturaleza. ¡No! ¡Basta! Ajá. Eso te enseñará. ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Me picó! No te preocupes. Sé lo que tengo que hacer. Solo espera. Esto es lo que necesitamos. No te muevas. Pondré la ventosa sobre la picadura. Luego tiraré del mango. Sacará el aguijón. Ahora solo tengo que quitarlo. Ah, eso fue bastante impresionante. Lo siento. Fue un accidente. Solo ten cuidado con lo que estás haciendo. De nada. Ya quiero dormir. Buenas noches, señor unicornio. Vaya. La naturaleza realmente es agotadora. Genial. Es una roncadora. Por supuesto que lo es. Y no puedo ponerme cómoda. ¿Quién diseñó el suelo del bosque? Deberían haberlo hecho suave. Jennifer, quítame las manos de encima. Estoy tratando de cerrar los ojos. Tal vez solo me duerma. Y tenga dulces sueños. ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy hundiendo? ¿Es arena movediza? ¿Y ahora qué haremos? Oh, espera. Es el colchón. Está completamente plano. No hay más aire. Típico. Oye, Jennifer. Despierta. Oye. Yuhu. Jennifer. ¿Qué pasa ahora? Mira el colchón. ¿Ah? Oh, eso no es bueno. Tiene un agujero. No podemos dormir sobre esto. Vamos. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Podemos quedarnos en un hotel? ¿No? Oh, ¿es una broma? Te ayudaré. ¿Por qué la gente tira basura? Podemos usar esto. Llenaré la bolsa con aire. Luego la ataré. Listo. ¿Qué piensas? ¿No está mala? ¿Qué hacemos con esto? Lo usaremos para la tienda. Necesitamos algunos más. Ok. ¿Y luego qué? Además, ¿de dónde vienen estas bolsas? Oh, esto es agotador. Es la última. Métete dentro. Si tú lo dices... Esto va a ser genial. Ah, es como acostarse en una nube. Te dije que tenía un plan. Ok, necesito dormir. Espera, detente por un momento. ¿Hueles eso? Vaya apesto. Es por eso que camino contra el viento. Oh, vaya. Es justo lo que necesito. Vamos. Ah, ahora sí estamos hablando. Solo mira esa piscina. ¿Jennifer? Solo quiero algunos bocadillos. ¿Qué? ¿En serio? Sí, son mis favoritos. Bien, entremos en la piscina. Oh, hola, Jennifer. Lo siento. Necesito concentrarme. Te ves ridícula. Auxilio, auxilio. Oh, mis bocadillos. ¿Qué? ¿Acaso es una broma? Jennifer, esto es ridículo. Yo solo tenía hambre. No es gracioso. Ven aquí. Oh, oh. Hora de huir. Regresa aquí. Déjame en paz. Alto. ¿Te rindes? Espera. Tal vez pueda ayudarte. Necesito este vaso de plástico. Cortaré un agujero en este plato y pasaré el vaso a través de él. Ahora necesito un poco de refresco. Lo verteré en el vaso. Luego colocaré las papitas en el plato. Justo así. Añadiré unos popotes y listo. ¡Mira esto! Es una bandeja de aperitivos flotantes. Oh, me encanta. ¡Qué gran idea! Toma unas papitas. Esto es mucho mejor que acampar. A veces necesitamos alejarnos de todo y reconectarnos con la naturaleza. Y con estos prácticos trucos te lo pasarás genial. ¿Cuál es tu mejor truco para acampar? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal.